El nuevo gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro, reabrió al público las calles y plazas que circundan la Casa de Nariño, la sede presidencial, cerradas desde hace más de 20 años con vallas por motivos de seguridad. Esta decisión se tomó en el sentido de la apertura de la Plaza Núñez, que conecta al Congreso con la Casa de Nariño, a la que comenzaron a entrar visitantes extranjeros y locales para tomarse fotos y hacer videos de los exteriores. Por su lado, el Departamento Administrativo de Presidencia dijo en redes sociales que, a partir de hoy, la Plaza Núñez, ubicada en el Palacio de Nariño y el Congreso de la República, se encuentra abierta al público demostrando que este gobierno es un gobierno del pueblo y de puertas abiertas. Este espacio ha sido escenario de 27 cambios de gobierno, incluido el último, entre Iván Duque y Petro. Igualmente, albergó encuentros diplomáticos nacionales e internacionales e incluso fue testigo del surgimiento de la Constitución de 1991, la que rige actualmente en el país.